Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquieta tu mirada Como ayer Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero ya no siento nada Ni me inquietan tus palabras Como ayer Y pensar que un día Te podría dejar Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Pero quiero ser sincero De verdad Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti Estuve enamorado de ti